La prueba número 4 dice, asegura que es verdadero que la función length de vector, que en este caso está utilizando el objeto vector2 que el cual declaramos aquí arriba, copiándolo a partir del vector1, que el resultado de la función length me da 5. ¿Qué debe de hacer la función length del vector? Regresarte el valor de la variable de instancia size, busco mi método vector y observo que su resultado es que retorna un 0. Por lo tanto cuando pido la función length obtengo 0 es igual a 5, el resultado es falso y la prueba no pasa. Nosotros podemos hacer lo siguiente, observen, si la prueba me dice, quiero que me regreses un 5, yo puedo hacer un método que en efecto retorne 5. Compilo, ejecuto y en efecto me dice, pasaste la prueba. ¿Pero qué problema ven aquí? No, no es trampa. ¿Qué pasaría si yo hago aquí? Regresa, 3 más 2. La prueba pasa. ¿Por qué? Porque la prueba me dice estoy esperando que me des un 5. Entonces la función length debe de retornar un 5. ¿Sí? ¿Cómo se puede producir ese 5? De muchas maneras. Pero nosotros tenemos que estar al pendiente de que esa prueba con cualquier valor pueda pasar. Es decir, si yo verificara o creara una prueba adicional donde me volviese a pedir length, yo debo de asegurarme de que ese length me va a entregar siempre la respuesta que estoy esperando. En este caso, ¿cuál es la respuesta que yo espero? ¿De dónde proviene este 5? Del tamaño del vector. ¿Cómo puedo obtener el tamaño del vector dentro de la clase? Con el atributo size. Es decir, length me debe de retornar el valor del atributo size que tenga en el momento en que yo lo solicito. Si yo hago esto, lo compilo, lo ejecuto, paso la prueba número 4. Les digo esto porque en sus actividades de programación el procedimiento es exactamente el mismo. Viene todo un conjunto de casos de prueba que ustedes deben de ejecutar. Pero ustedes deben de resolver cada caso de prueba para que pase esos casos de prueba y cualquier otro caso de prueba hipotético. Es decir, de que el algoritmo funcione para resolver problemas similares. Porque a veces da la tentación de que ya que pase el caso de prueba y ya lo tengo. Es decir, escribir el código que llamamos hardcode, que a mí me gusta llamar mugrero o código cochino. Pero funciona en ese caso de prueba, sí, pero si yo le pongo otro ya no va a funcionar. Entonces, para que busquen la manera en que resuelve eficientemente ese caso de prueba y casos de prueba similares. porque ya vieron, yo puedo poner aquí, me está pidiendo un 5, pues retorno un 5. Y puedo hacer muchas formas de que genere ese 5. Pero qué pasa si después me piden un 6. Ese 5 ya no lo va a resolver. ¿Sí? Parece trivial en este método, pero créanme, no lo es. ¿Qué puso en el constructor de arriba? ¿Cuál constructor? ¿Para dónde? ¿Ahorita? Ah, no. El destructor ahorita no hace nada. Pero el destructor debería de mandarte a nul el vector y, este, bueno, borrar el espacio y mandártelo a nul. Bueno, ¿qué me dice el caso de prueba número 5? Ahora sí, primero me está diciendo que vaya con el resize. Lo primero me está diciendo que falle. Falla que no está lanzando un error de rango. Ok. Vamos a verificar mi método resize, que está aquí. Y, observen, tengo dos. Uno para hacer el resize nada más a un nuevo tamaño. Y otro para hacer el resize, copiar el vector que ya existe y a los espacios vacíos ponerles un valor inicial. Ahorita la prueba me está diciendo, vamos a probar nada más el resize de tamaño, sin valor nuevo. ¿Sí? Y la primera parte me dice que, la primera prueba es que lance la excepción de error de rango. Ok. Vamos a hacer eso. Dice, si me mandan un cero, me están diciendo que reconstruye el vector a un tamaño donde no hay espacios. Si ya tiene una serie de espacios, ahora haz que el tamaño sea cero. ¿Es válido un vector de tamaño cero? No. Al menos debe de tener uno. Entonces, ¿qué debo de comparar aquí? ¿Qué debo de asegurar aquí? Si me usáis es cero, ¿qué debe de ocurrir? Lanzo la excepción. ¿Cuál es la excepción? Ok. Lanzo esa excepción. Verifico. Y la prueba 5 sigue fallando. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Cuál otro método? Ah, es que lo hice en el... Lo hice en el incorrecto, tienes razón. Una vez lo dejo aquí. Compilo. Prueba 5 pasa y prueba 6 pasa. La prueba 5 nada más me estaba diciendo, asegúrate de que lanza la excepción de error de rango. Y la 6 es lo mismo, pero para el otro método de resize. Como lo hicimos los dos en la misma pasada, pues ya pasó la 5 y la 6. Ahora sí, la prueba 7 me dice, haz el resize del arreglo 2 y el resultado debe de ser un arreglo o un vector de dos posiciones con los valores 1, 1. Ok. Vamos a resolver esta parte, que es en este método. Recuerden, me está pidiendo nada más el método resize, en el cual me dice cuál es el nuevo tamaño. ¿Sí? ¿Era de qué tamaño era el vector 2 al principio? 5. Ahora quiero que nada más tenga dos elementos. Muy bien. Primero ya me aseguré de que haya al menos un elemento, es decir, que el tamaño no sea cero. Si es cero, me detengo y ya no regreso nada. Ya me aseguré de que el tamaño es mayor a cero. Ahora, ¿ahora qué hago? Los escucho, muchachos. Ok. ¿Cómo hago eso? ¿Con un new size? ¿Con un new size? A ver. Me estás diciendo que escriba lo siguiente. Data es igual a new. ¿Y luego? ¿Y luego? Me está diciendo, data debe de tener el nuevo tamaño. Ok. De hecho, me faltó una cosa aquí. ¿Por qué la T? Porque recuerda que estamos poniendo un tipo. Como es un template, funciona con cualquier tipo. Entonces, yo le estoy diciendo de cuál tipo es al momento de usarlo, al momento de compilarlo. Aquí en esta línea, ¿qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que ya hay allí? ¿Tengo un arreglo nuevo? ¿De qué tamaño? ¿New size de dónde viene? Acá. ¿Sí? Dime. ¿Qué dicen los demás? A ver. ¿Data qué es? ¿Cuál apuntador? O sea, ¿qué representa data en mi clase vector? Este apuntador a un elemento de datos. ¿Sí? Cuando yo le digo aquí, en esta parte, el atributo o la variable de instancia data es igual a new, ¿qué significa eso? ¿Qué está haciendo allí? Le está diciendo al sistema, por favor, consígueme un cacho de memoria nuevo. Y dime dónde está. Entonces, ¿qué va a pasar en esta línea? El apuntador va a tener una dirección de memoria nuevo. ¿A dónde va a apuntar? A un espacio vacío. Vacío en términos de datos. Es decir, no hay ningún dato allí. ¿En cada uno de los colegios se lleva a lo anterior? No. Si tú dejas de referenciarlo, ahí se queda. A ver, acuérdense de la actividad del día de ayer. ¿Qué hacía yo primero cuando decía, vamos a agregar un nuevo elemento y vamos a crecer el tamaño del arreglo? Antes de eso, ¿qué hacía? Creaba un nuevo apuntador, es correcto. ¿De qué tipo debería de ser? Del mismo. Entonces, T, que involucra el tipo, AUX, se puede llamar AUX, new data, new, otro, bueno, new no porque es palabra reservada. Es, ¿de qué tamaño va a ser? ¿Por qué de new size? Correcto. Entonces, genero el nuevo elemento de datos del tamaño que me están pidiendo. ¿Sí? A ver, estoy haciendo una operación new, ¿de qué me debo de asegurar? De que se pudo crear. Si no se pudo crear, ¿qué pasa? Correcto. ¿Cuál excepción? Si el valor auxiliar es nulo, lanzo, no hay memoria, chaval. Y si sí, ¿qué hago? Copio los valores anteriores, ¿cómo hago eso? Ok. Hago un ciclo, díganme, ¿cómo va a estar construido el ciclo? Igual a cero, ¿hasta dónde? Hasta el nuevo tamaño, ¿por qué hasta el nuevo tamaño? Porque ahora el que manda es el nuevo tamaño. Tengan mucha atención aquí. Lo voy a terminar aquí, pero va a haber una cosa que deben de considerar. ¿Y cuántos steps voy a dar? Uno. Uno a la vez. Y más, más. Bien. Ya que estoy recorriendo esto, ¿qué voy a hacer? ¿Cuál condición? ¿Cuál condición? De que no se pase, o sea, que no se salga de los límites, de los tráficos. ¿De cuáles límites? El tamaño anterior. Dime, ¿no vas a ver? Es que sí, porque si nos comparas, ¿cómo vas a ver? El tamaño mayor a n. El tamaño sea mayor a n. Puedo seguir copiando los segmentos de data anterior a datos. ¿Y si no? ¿Y si no? ¿Y si no se los que no se confiere? No, porque si es menor, tú de todos modos tienes que copiar los elementos que vengan del original al nuevo. Es decir, si tú tienes 5 y quieres copiar en 2, debes de copiar a 2. Es decir, aux en i, debe de ser igual a data en i. Tú quieres traer los datos del vector original al vector del nuevo tamaño. Y aquí lo vas a poder hacer, ¿por qué? ¿De qué tamaño en este caso de prueba es new size? Ah, sí, pero el problema es si el tamaño es mayor. Si. 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 A ver, ¿qué va a pasar si aquí le pongo size? ¿De qué tamaño es la regla auxiliar? ¿Cuáles dos condiciones? A ver, ¿cómo resuelvo esto, muchachos? Yo puse ahorita una condición de si es menor a size y si es mayor, significa que no puedes acceder a la regla, porque te queda corto y le pongo un lleno. O sea, si i es menor a size, pues hacemos la asignación. Else, aux de i igual a 0. Este, recuerda que nada más estamos reasignando el tamaño, no le estamos poniendo valores. Si ya hay valores allí, simplemente copia los que ya están. Si es más grande, a los que sobren, no les debes de poner nada. Vacíos. Con nulo. ¿Sí? No, si se pueden poner dos condiciones, pero ¿cuál es la solución óptima para esto? A ver, aquí dice Joaquín, le pongo i menor que size. Y. Se muera. Otra vez. Y. I menor que new size. ¿Aquí en qué momento se va a detener? I es menor que 2 y I es menor que 5. Perdón, es menor. Recuerda que es condición del loop. Esa condición te va a dar falso cuando llegue a 2. Falso significa ya no vuelvas a iterar. Ahora, ¿qué pasa cuando? New size es 7. I size es 5. Cuando llegue a 5. Bueno, cuando llegue a 4, que es el... Cuando llegue a 5, va a preguntar. I es menor que 5. I. I es menor... Cuando llegue a 5. I es menor que 7. Esta te va a dar falso. Y esta te va a dar verdadero. Pero como es una condición AND, es falso. Y se va a salir. ¿Sí? Ok. Entonces, si ponemos esto, deberíamos de asegurarnos de que data no se salga de sus límites y que el nuevo arreglo tampoco se salga de los suyos. ¿De qué tamaño es data para este caso de prueba? El original, ¿de qué tamaño es? 5. ¿De qué tamaño lo quiero? 2. Muy bien. Entonces, en la primera iteración, en el 0, copio data 0. En la segunda iteración, copio data 1. Incremento I en 1 y vuelvo a verificar. ¿Y 2 es menor que 2? No. ¿Y 2 es menor que 5? Sí. ¿Falso verdadero me da? Falso en una condición AND. Entonces, ese ciclo se detendría allí. Vamos a hacer una simulación de que new size es 7. ¿Sí? Empezamos en 0. Tengo un arreglo que tiene 7 posiciones contra uno que tiene 5. En la primera vuelta, 0, 0. 0 es menor que 5 y 0 es menor que 7. Siguiente. 1 y 1. 1 es menor que 5 y 1 es menor que 7. ¿Verdadero en ambos? 2 es menor que 5 y 2 es menor que 7. ¿Puedo volver a entrar? 3 es menor que 5 y 3 es menor que 7. ¿Correcto? 4 es menor que 5 y 4 es menor que 7. ¿En qué posición del data estoy en ese momento? No. En la última. ¿Sí? Va a cambiar I a 5 y regresa. 5 es menor que 5 y 5 es menor que 7. ¿Falso y verdadero resultado? Falso. Se sale de aquí. Parece que con esta condición podríamos superar que no nos salgamos de ninguno de los dos rangos. ¿Sí? Bien. Ya tengo copiado mi arreglo original en el nuevo. Pero mi vector debe de mantener el contenido en su atributo data. Ahorita, ¿a dónde está apuntando data? Al vector original. Al vector de 5. ¿A dónde quiero que apunte ahora? Al vector de 2. Muy bien. ¿Cómo hago eso? ¿Hm? Miguel, ¿verdad? Lo que dice Miguel es correcto. Primero debo de deshacerme de la regla anterior. ¿Qué significa eso? Lo que está en memoria, sácalo de allí. Y después... ¿Qué hacíamos el día de ayer? Ahora tú, apunta él. Y luego cópialo. Eso significa que... Data es... El auxiliar. ¿Y de qué tamaño es ahora mi vector? Exacto. Exactamente. ¿Y qué le hago a mi auxiliar? ¿Cómo? Lo borro. Bueno, no lo borro. Lo mando a nul. ¿Por qué? Porque su valor. Su dirección. Ya la copié. En data. Porque le estoy diciendo que va a borrar un bloque de memoria. No nada más una dirección. Si fuese un apuntador sencillo a un solo valor, no le pones los corchetes. Pero aquí como estás borrando todo un bloque, indicado por este tipo de datos, entonces le pones, vas a borrar todo este bloque. Entonces, bueno, porque al hacer la asignación estamos en el mío con bloque. No, nada más borraría es la primera posición. Otra pregunta. Como que aquí como que creamos un apuntador y luego le asignamos un espacio de memoria y ya queda como un arreglo. ¿Es lo mismo que crear el arreglo directamente? Sí, pero si no lo haces mediante apuntador, no lo vas a poder borrar. ¿Sí? La diferencia de esto es de que como estamos generando la información de manera dinámica, yo debo de poder eliminarla también de forma dinámica. En cuanto deje de utilizarla, yo debo de ser explícito en decir, este cacho, quítalo de la memoria. Si no empiezas a llenar la memoria de mugrero. Si tienes un vector, bueno, pues no pasa nada. Pero imagínate que haces el resize varias veces. Estarías dejando arreglos ahí colgados. ¿Sí? Entonces por eso lo hacemos mediante apuntadores. ¿Y el de los corchetes es un operador de los punteros? No, esto es un operador de los lenguajes tipo C para indicar bloques de memoria contiguos. ¿Y el de arriba? Porque también me meten, me confundí un poco, me confundí un poco, me confundí un poco, me confundí un poco, me confundí un poco. ¿Es como un apuntador? Es un apuntador, sí. Pero al momento de acceder a los datos ya se usa ese operador. Es que es un arreglo, realmente es un arreglo. Los apuntadores son arreglos. Digo, los arreglos son apuntadores. Y la sintaxis ya declarada para los arreglos es esta. ¿Sí? Esto es lo mismo que hacer esto. El valor apuntado por la dirección, guardado en el auxiliar, recuerda que el valor del auxiliar es la dirección que está apuntando. Más I, como es un bloque de memoria, dice, más I, aumentale a la siguiente dirección del bloque de memoria. Si es cero, dice, pues se queda en la primera posición. Si es uno, va a la siguiente posición de memoria. ¿Sí? Por eso, esta anotación ya está automatizada. Es decir, ya viene sobrecargada. Así. ¿En algún lugar definido, no? Sí, ya es cosa del lenguaje. No está, no la tuvimos que hacer nosotros. Ya el lenguaje de programación la tiene. ¿Sí? Por eso, por eso podemos acceder a un arreglo con una apuntadora. Digo, lo que escribí hace un momento es exactamente lo mismo que esto. Pero ya es por sintaxis que ya lo definieron ahí. ¿Por qué mando el auxiliar a nulo? Para que no se quede ahí. Para no tener dos apuntadores yendo al mismo lugar. ¿Sí? Este lo mando a nulo, llega el garbage collector, dice, ya no está siendo útil, váyngase para acá. ¿Sí? Bien. Vamos a compilar. Vamos a ejecutar. Prueba 7 pasa. Prueba 8 me dice, falla. ¿Qué me dice la prueba 8? Que haga un resize de 10 con un valor. ¿Se sienten valientes? New size es un parámetro. Es el parámetro que viene aquí en resize. Ahí está. O sea, yo se lo paso como parámetro. Cuando yo le digo 2, es este. Lo pasa como parámetro y ese es el new size que yo uso. ¿Sí? Ok. ¿Se sienten valientes? ¿Sí? No. ¿Se sienten valientes?